Aquí tenemos un pollo melcín con gallina de corta ¿Puedo hacer pollitos? ¿Puedo hacer pollitos? Lo tuse de una forma como solo se tusan los gallitos de corta Ahí esta agarrando su color rojito poco a poco Tiene aproximadamente unos 15 días que le corte, que lo tuse Ahí va, va agarrando color Ahí se le ve la parte de la cloaca roja Por la claridad no se ve bien Ahí se ve un poquito mejor ¡Mansitito! ¡Mansitito! ¡Maldita! 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 ¡Maldita!